Levanto mis pies Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar En tu nombre Dios de poder Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar En tu nombre Dios de poder Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Rey de la creación Por siempre Amén Bendito y alabado Sea el santísimo Y dividísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Amén Bendito y alabado El santísimo Y dividísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Bendito y alabado El santísimo Y dividísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Señor Jesús En este momento Nos ponemos En tu presencia Te entregamos A todos Los hermanos Nuestros enfermos Por el COVID-19 Por su sanación Liberación Y conversión Te entregamos A todas Las personas Vejadas Por perturbaciones Asechanza Del diablo Ponemos En tu presencia Señor Por intercesión De María Santísima Señor Jesús Tu madre Te la presentamos Te presentamos Te presentamos A nuestros enemigos Estos pastorales Fue crucificado Fue crucificado Muerto En la carne En la carne Y en la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados A tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve Padre María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Padre eterno Me ofrezo El cuerpo Y la sangre Y la alma Y la divinidad De tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y lo del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Por eso Dolores a pasión De misericordia De misericordia De misericordia De nosotros De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión Dolores a pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por eso Dolores a pasión De misericordia De misericordia De nosotros ¡Gracias por ver el video! 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 Puedo tocar, Jesús está aquí. Celebra hoy la iglesia a San Josafat, obispo y mártir. Nació en Ucrania hacia el año 1580 de padres ortodoxos. Se convirtió a la fe católica e ingresó en la orden de San Basilio. Ordenado sacerdote y elegido obispo de Polón, trabajó infatigablemente por la unidad de la iglesia. Perseguido a muerte por sus enemigos, sufrió el martirio en el año 1623. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos víctor a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolos con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Entra, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Testigos de amor de Cristo, Señor, mártires santos, rosales en flor de Cristo, el olor, mártires santos, palabras en luz de Cristo Jesús, mártires santos. Corona inmortal del Cristo total, mártires santos. Amén. Tu amor por mí es grande, tu amor por mí, incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí, grande es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Todos os odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Todos os odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. El Salmo 2 de manera espontánea. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesía. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sé sensatos. Escarmentad lo que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos os odiarán por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. De manera espontánea. El Señor, al Señor me acojo. ¿Por qué me decís? Escapa como un pájaro del monte, porque los malvados tensan el arco. Ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, él lo odia. Hará llover sobre los malvados, ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. El Señor probó a los elegidos como oro en el crisol y los recibió como sacrificio de holocausto para siempre. A una sola voz. Señor, escucha mi apelación. Atiéndame a mis clamores. Presta oído a mis súplicas. Que en mis labios no hay engaño. Emmane de ti la sentencia. Miren tus ojos la rectitud. Aunque sondes mi corazón, visitándolo de noche. Aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha fallado, como suelen los hombres. Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me cerca. Han cerrado sus entrañas y hablan con boca de arrogante. Ya me rodean sus pasos. Se hacen guiños para derribarme. Como un león ávido de presa. Como un cachorro agazapado en su escondrijo. Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, que tu espada me libre del malvado y tu mano, Señor, de los mortales, mortales de este mundo, que sean su lote y esta vida. De tu despensa les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos y dejarán a sus pequeños lo que sobra. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertarme saciaré de tu semblante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor probó a los elegidos como oro en el crisol y los recibió como sacrificio de lo causto para siempre. Me asaltaban angustias y aprietos. Tus mandatos son mi delicia. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el poder de Cristo se manifiesta en las tribulaciones. Hermanos, llevamos el tesoro de nuestro ministerio en vasos de barro para que aparezca evidente que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Nos ponen en aprieto, mas no desesperamos de encontrar salida. Somos acosados, mas no aniquilados. Derribados, pero no perdidos. Llevamos siempre en nosotros, por todas partes, los sufrimientos mortales de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Aún viviendo, estamos continuamente entregados a la muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en esta nuestra vida mortal. Así pues, en nosotros va trabajando la muerte y en vosotros va actuando la vida. Pero como somos impulsados por el mismo poder de la fe, del que dice la Escritura, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Y sabemos que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos hará aparecer en su presencia juntamente con vosotros. Porque todo esto es por vosotros, para que la gracia de Dios, difundida en el mayor número de fieles, multiplique las acciones de gracia para gloria de Dios. Por eso, no perdemos el ánimo, aunque nuestra condición física se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Aunque se desmorone la morada terrestre en que acampamos, sabemos que Dios nos dará una casa eterna en el cielo, no construida por hombres. Y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos oprimidos. No es que queramos ser de vestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en arras al Espíritu. Así pues, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Dichosos los que padecen persecución por razón del bien y de la virtud, porque de ellos es el reino de los cielos. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. De la carta de la encíclica Ecclesian Day del Papa Pio XI. Derramó su sangre por la unidad de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia de Dios, constituida por su admirable designio para ser en la plenitud de los tiempos, como una inmensa familia que abarque a todo el género humano, es notable por institución divina, tanto por su unidad ecuménica como por otras notas que la caracterizan. En efecto, Cristo el Señor no solo encomendó a solos los apóstoles la misión que Él había recibido del Padre cuando les dijo, Dios me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y pues y sed los maestros de todas las naciones, sino que quiso también que el colegio apostólico tuviera la máxima unidad, unido por un doble y estrecho vínculo, a saber, intrínsecamente, por una misma fe y por la caridad que ha sido derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo, intrínsecamente, por el gobierno de uno solo sobre todos, ya que confirió a Pedro la primacía sobre los demás apóstoles como principio perpetuo y fundamento visible de unidad, y para que esta unidad y acuerdo se mantuviera a perpetuidad, Dios providentísimo la consagró en cierto modo con el signo de la santidad y del martirio. Este honor tan grande obtuvo aquel arzobispo de Polón, llamado Josafat, de rito eslavo oriental, al que con razón consideramos como el hombre más eminente y destacado entre los eslavos de rito oriental, ya que difícilmente encontraríamos a otro que haya contribuido a la gloria y provecho de la Iglesia más que éste, su pastor y apóstol, principalmente cuando derramó su sangre por la unidad de la Santa Iglesia, además, sintiéndose movido por un impulso celestial, comprendió que podría contribuir en gran manera al restablecimiento de la santa unidad universal de la Iglesia, el hecho de conservar en ella el rito oriental eslavo y la institución de la vida monástica según el espíritu de San Basilio. Pero, entre tanto, preocupado principalmente por la unión de sus conciudadanos por la Cátedra de Pedro, buscaba por doquier toda clase de argumentos que pudieran contribuir a promover y confirmar esa unidad, sobre todo estudiando atentamente los libros litúrgicos que, según las prescripciones de los santos padres, usaban los mismos orientales separados. Por esta preparación tan diligente, comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad con tanta fuerza y tanta suavidad a la vez y con tanto fruto que sus mismos adversarios lo llamaban ladrón de almas. Dijo Jesús, Padre Santo, cuida por tu nombre a los que me has dado, para que sean perfectos en la unidad y conozcan el mundo que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Para que sean perfectos en la unidad y conozcan el mundo que tú me has enviado. Oremos. A viva, Señor, en tu iglesia aquel fuego del Espíritu Santo que impulsó a San Josafat a dar la vida por su pueblo, ya es que también nosotros, fortalecidos por este mismo Espíritu, ayudados por la plegaria de este santo, estemos dispuestos, si es preciso, a dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES CANTEMOS AL SEÑOR Dios está aquí Venid adoradores, adoremos A Cristo rebeldón Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Con honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre Amor por siempre A ti Dios del amor Al Augusto Sacramento Adoremos con piedad Y el Antiguo Testamento, a este rito de lugar, y la fe no del aumento, que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre, y a Dios Hijo, alabemos con fervor, alabanza al Dios bendito, le rindamos con honor, y al Espíritu Divino, ensalcemos con honor. Amén. Le diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión, te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Gracias! 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santo Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor danos sacerdotes, Señor danos muchos sacerdotes santos, Señor danos religiosos y religiosas santos, Señor danos muchas familias santas, Señor danos muchas familias santas, Señor haz que mi familia viva en santidad, Señor haz que mi familia sea santa, Señor danos la paz del mundo, Señor danos la paz en Venezuela, Señor danos la paz en nuestra familia, Señor danos la paz en nuestra familia, Señor danos la paz, Señor danos la paz, Señor danos la paz. Dios sanador, libertador. Dios sanador, fuerte y sublime, mi protector, es por tu sangre, yo libre soy. Dios sanador, fuerte y suficientemente yo soy. Dios sanador, fuerte y suobjection. Dios sanador, fuerte y sufi**. Dios sanador, fuerte y su espíritu. Soy libre, soy libre, soy libre. Cámara, ustedes que nos sintonizan día a día en esta hora por la Coronilla de la Misericordia. Un Dios se lo pague por permitirnos entrar a través de su radio receptor a sus hogares y a sus casas. Quienes nos siguen a través de Instagram, Basílica Catedral de Guanare, Facebook, Basílica Catedral de Guanare, YouTube y Basílica Catedral de Guanare. Un Dios se lo pague. Quienes habla, el Padre Joel Briceño, Vicepresidente de Radio Coromotana. Certificado de locución 47.313 del Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior. Y la Universidad Central de Venezuela. Dios se lo pague por todo, bajo la dirección siempre del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.